Desde la Secretaría de Integración Social, hoy estamos en el Centro Crecer Tejares, aquí en la localidad de Usme, donde prestamos atención a niñas, niños y adolescentes. Seguimos con nuestros servicios por toda Bogotá y les envían un saludo desde por acá. Centro Crecer Tejares, les decimos que estamos celebrando la multiculturalidad de Colombia a través de diferentes muestras musicales y culturales. Integración Social tiene 16 centros Crecer en Bogotá y hoy desde Usme queremos decirles que celebramos la diversidad que tiene Colombia, específicamente con discapacidad. Este centro atiende 120 niños, niñas y adolescentes con discapacidad desde un modelo integral. Contamos con profesionales como fisioterapeuta, terapia ocupacional, educación especial, psicología, trabajo social, donde le damos apoyo a las familias también y a los niños que nos necesitan con discapacidad. Tenemos servicio de alimentación y estamos desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Principalmente aquí en la localidad de Usme, pero en cada localidad hay un Centro Crecer para el servicio de todos. En Centro Crecer Tejares vendramos apoyo emocional tanto a las familias como a los niños, niñas y adolescentes en los grupales cuando tienen alguna tensión en crisis y las familias cuando necesitan alguna tensión particular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!